tu barbijo casero. ¿Qué elementos necesito para hacer mi barbijo? Dos cuadrados de tela de algodón de 45 centímetros, el ancho de un teclado de computadora de escritorio por 45 centímetros, una regla y algo para hacer marcas en la tela que utilices, tijeras, dos piezas elásticas de 16 centímetros, el largo de una lapicera con el capuchón incluido, gomas, cuerdas, tiras de tela o cintas para el cabello, aguja e hilo. ¿Cómo hacer barbijos caseros? Paso 1. Selecciona la tela. Recorta dos cuadrados de tela de algodón de 45 centímetros, el ancho de un teclado de computadora de escritorio por 45 centímetros. Usa tela de algodón con entramado compacto, por ejemplo, sábanas de algodón. La tela de una remera sirve en caso de necesidad. Apilar los dos cuadrados y coselos en todo el contorno del cuadrado como si fuera una sola pieza de tela. Paso 2. Dobla los extremos del rectángulo de la parte más larga hacia el centro. Luego dobla la doble capa de tela a lo largo de los lados cortos y cose hacia abajo. Paso 3. Pasa un elástico fino de 16 centímetros el largo de una lapicera con capuchón incluido a través del dobladillo más ancho de cada lado del barbijo. Estos elásticos serán los portaorejas. Usa una aguja grande para pasarlos. Atad bien los extremos. Si no tenés elástico, podés usar gomitas elásticas de pelo o cinta de las que usas para atarte el pelo. Si solo tenés una soga, podés hacer los lazos más largos y atar el barbijo detrás de la cabeza. Paso 4. Tira suavemente el elástico para que los nudos estén metidos dentro del dobladillo. Junta los lados del barbijo en el elástico y ajustalo a tu rostro. Luego cose con seguridad el elástico en su lugar para evitar que se deslice. Paso 5. Una vez puesto el barbijo sobre tu rostro, estira suavemente los elásticos y colócalos por detrás de tus orejas o atalos. Esta es una forma sencilla de hacer barbijos caseros. No es la única. Podés buscar otros tutoriales. El uso de barbijos sirve para reducir el contagio. Salir de tu casa solo si es necesario. Quédate en casa para cuidar la salud de todos. Argentina Unida, Agencia Nacional de Discapacidad.